Bueno y aunque termina ya la fase de estar permanentemente en casa y vamos a poder tener más actividades, más salidas a diferentes lugares, no quiero dejar de comentarte de los cursos online que ahora se volvieron tan socorridos, tan famosos, tan utilizados y uno más que está ofreciendo la Filmoteca de la UNAM, que es un curso de cine online. Así que para quienes les gusta el cine pueden tomar este curso, curso de cine online. Hay curso para todos los gustos, precisamente si a ti te llama la atención puedes hacerlo en relación con el acervo de cine de oro mexicano y nuevas propuestas o bien solamente la referencia a introducción al cine mexicano, cine de terror o cine contemporáneo. ¿Cuál prefieres? La que a ti te guste. Ahí está, curso online de la UNAM. Gracias.